Yeah, 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 Ruben Solo, L Pro Aquí estamos, yo, yo Hoy no puedo soñar, necesito dormir No pretendo escapar, mi lugar está aquí Hoy lo hago por mí, brindo contigo sin ti Estoy tallando marfil mientras me bebo otras mil Entre barcos, hundidos en charcos Pararon todos el precio del poder Y eso lo sé yo, abundo entre humo que huele a sándalo Domando a mi espíritu de pándalo Sigo siendo yo, adicto al efecto que sube y es directo Mi cuerpo inquieto quiere más y me lo pide Cruzo la zanja del asunto pa' que opine Estoy comiendo palomitas en tu cine Aburres con tus pelis de ciencia ficción Que en mi cabeza creen hacer convicción Yo no me creo nada de lo que dices Tantas peleas y no veo cicatrices Falsos jugadores y estrategas Jugando en mi mesa con fichas ajenas Cambio de asunto poniendo otro punto Pregunta por ahí ¿Quién es el presunto, hijo puta? Checa lo que es real Abro los ojos en el barrio Luchando por evitar acabarse rutinario Tengo un par para dar en tu paladar Yo, de derecha a izquierda hostias en la calle y el bar Lo serio aquí dentro es no acabar en el vicio Ricos al momento y al borde del precipicio Cada palabra prestada intento que surja efecto Tu frase emparedada va compuesta por defectos Tengo fe ciega siempre en lo que explico y digo Algunos no me entienden pero yo no les obligo Hablando con el tiempo mientras juego con el humo Diciéndome que lo siento Mientras te lo que presumas Administrando mis dosis en minutos o tracks Que la veña muy dócil Envidiosos atrás Only good game Jots, mira que nunca lo dirá Stock in this game Dijo Tupac and fortune and fame Sentirme como lobo en otro jodido percal Quédate en tu globo y no hables más de lo normal Templado como un termo y arrasado como el viento Desterrado del infierno y del cielo ni te cuento Dijo yo Full en inexpensive Subtitulado por Jnkoil Dijo yo Subtitulado por Jnkoil No puede hacerse